Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Es como un documento en donde se especifican los motivos por lo que sucedió. En dicho documento se puede leer que tiene dos cargos en su contra por hacer disturbios en un lugar público, es decir, alteración del orden público y resistirse al arresto sin violencia. Igualmente se sabe que por estos cargos, Frida deberá pagar 500 dólares por su conducta y mil dólares por resistirse al arresto, es decir, aproximadamente 30 mil pesos mexicanos en total. Según se indicó, la fianza se tardó en pagar, pero finalmente se realizó, tras haber pasado unas horas detenida en Miami para que pudiera salir en libertad. Y esta niña amante de los disturbios. Qué vida, ¿no? Te comento en la pulga de Las Vegas, Túnez Radio.